¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Luna! ¡Luna dijo! ¡Ay, no veo nada! Si no veo nada, tengo los anteojos empañados. Ya, la llenamos. ¿Me puedo sacar los anteojos, gente? Listo, no perdemos ninguna igual. Soy Susana igual. Ahí está. ¡Ay, no! No, esperen que me los pongan a ver. No, por favor. Toma esto de enero por ahí, mi amor. Ahí dejamos papelitos para después la gente que... ¿Quiere a este show? Me llaman. Muy fácil. No, bueno, ¿qué te lo está pasando lindo? ¡Sí! Sí, no saben... Yo, divino. No doy más. Les juro por Dios, ¿eh? Miren que corrí. Ahí adentro no saben lo que es. Yo les dije a la hora, no saben, en dos minutos me tengo que cambiar, me tengo que vestir, me tengo que peinar, me tengo que poner la peluca, me tengo que hacer... Todo. ¿Te está gustando? ¡Sí! Ah, bueno, me alegro. Me lo recomiendan entonces. No, gente, ahora empezó la parte divertida, a donde ustedes van a jugar. Siempre pasa lo mismo en esta parte. Empiezan a decir, ¡uh, mierda! ¿Por qué jugamos en el año del aula? Si sabían que había un puto vestido de mujer, ¡ mierda que iba! ¿Para qué? ¿Para jugar? ¡Sí! Ah, bueno, bueno, pues vestir de mujer. También. Para vestirte de mujer también, acá abajo. ¡Mabla! Mira, ¿cómo te quedó? ¡Bien! ¡Marco! 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 ¡Marco, marco! Bueno, Marquito, vas a hacer un show con higo privado. Yo termino, me saco todo y vamos al camarín. ¡Uh! ¡Marco! ¡Voluntad! Bueno, quite venir, mi amor, la audita venir para acá conmigo. Un aplauso para Laura. ¿Cuántos años de aula? ¡Vente! ¡Ventio! ¿Cómo? ¡No, veinte! ¡No! ¡No, dan mal! ¡No, la tía, por! ¡No!